Buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chime Cotilla y aquí mi amigo y vecino el mudito Antes de comenzar con este nuevo Chime Musical, comentaros que al final de vídeo os dejaremos la letra Integra de la nueva canción de Andy Rivera y Karin León Ellos unieron sus fuerzas y sus voces para regalarnos esta canción a alguien más Es una versión remix del tema Hasta la creación de este mismo vídeo han alcanzado ya las 110.000 reproducciones solo en Youtube Os damos la bienvenida nuevamente aquí en Cotilleando Y antes de empezar os pedimos que os suscribáis y activáis esa campanita de notificaciones y nos dejéis un fabuloso like Bueno chicos, os comentaremos que Andrés Felipe Rivera, galeano, él nació en Pereira, Colombia el 26 de octubre de 1994 Es más conocido en el mundo de la música como Andy Rivera Él es un artista de música urbana colombiano, es hijo del reconocido cantante y compositor de música popular Johnny Rivera Su carrera musical inició a finales del año 2011 con su lanzamiento de su primer sencillo titulado En busca de ella, producido por Pipe Calderón y DJ Kano Por otro lado, Oscar Armando Díaz de León Pues él nació el 26 de julio de 1989 más conocido como Karim León Es un cantante, compositor y guitarrista de música regional mexicana Se inició en la música como integrante de los reales y luego alcanzó el éxito con el grupo Arranque Permaneció en este por 7 años y en el 2018 el lanzó como nuevo solista Ganando así fama casi de inmediato con la vencida y a través del vaso En el día solo, también más tarde, lanzó su primer álbum Amanecida con todo y con todos Y en el 2019 llegó El Malo En la actualidad es considerado uno de los referentes de la música regional mexicana Si sois fan de Andy o de Karim Dejadnos saber aquí en la caja de comentarios cuáles son vuestras canciones favoritas Y antes de despedirnos os pedimos que nos dejéis un like Que os suscribáis a nuestro canal cotilleando Y que activéis esa campanilla de notificaciones para recibir todos nuestros chismes musicales diarios También comentaros que a continuación os dejaremos la letra íntegra de este nuevo tema Para que sepáis de qué trata la canción y conozcáis un poco más a los cantantes de la misma Un saludo desde Cotillando De parte del Chisme Cotilla y del Mudito Un saludo y hasta pronto Chao, chao, chao Un saludo desde Cotillando Un saludo desde Cotillando